Fue el pasado 19 de julio del 2023 cuando comenzaron los trabajos para la tala de más de 200 árboles que se encontraban en el derecho de vía de las vías del tren, mismas que se habilitaron para el paso de vagones del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec en Salina Cruz, Oaxaca. Rocío Gómez Ortega, director de ecología del municipio, informó que la recuperación de dichos árboles se encuentra vigente este 2024. Informó que hasta el mes de enero se han donado a la ciudadanía 3.150 árboles pequeños. Cuando se donan 20, 30 árboles son chiquitos, son de si acaso 50 centímetros lo que marca según el reglamento, pero lo que hacemos con el vivero es que mejor nos das árboles más grandes, su probabilidad de sobrevivencia sea muchísimo mayor. Los puntos que han sido beneficiados son el Palacio Municipal, la Colonia San Pablo Sur y el Instituto Tecnológico de Salina Cruz. Han sido robles, bugambilias, crotos, helechos y murallas, algunas de las especies con las que se ha realizado la reforestación por los árboles talados para dicho proyecto federal. Sí se van a sembrar más árboles donde se extrajeron, por la sombra porque se utiliza ahí de áreas verdes, ahí la gente va a ir a hacer deporte, va con sus familias, solamente que hasta que terminen los trabajos para que no sea que ahorita se ponga en el árbol y después se tenga que volver a quitar. Con imágenes de Isidro Márquez para Meganoticias, Isis Osorio.